La crisis del ébola ¿Qué pasó en otras ocasiones? ¿Y qué nos dijeron entonces los responsables políticos? Bendita hemeroteca. Este problema, que en otros países es un problema de salud humana en España, es un problema de salud animal. Yo pienso pedir que se abra inmediatamente la intervención, como red pública de seguridad. Los ganaderos quieren evitar el sacrificio de su ganado. Recelan de los mecanismos diseñados para compensarles económicamente. Mis hijos han comido carne de estas novillas, la estamos comiendo. Si tienen que tomar una medida de estas características, que haya una prueba contundente que diga, señores, esa vaca es de ahí. Y demuestren que es verdad los resultados que tienen allí. Pero yo le digo al ama de casa que va al mercado, todos los días, que no eche huesos de animal. O sea, que no eche huesos de vaca, cuando hago una comida, que eche huesos de cerdo. La máxima preocupación que tiene este ministro es que en el supuesto de la encefalopatía, esponjiforme, bovina, quizás hemos tenido problemas de comunicación y se ha creado en las primeras fases una enorme alarma en los consumidores que ha hecho descender, sin que hubiera ninguna razón justificada, el consumo de carne y ha tirado por debajo los precios. La única decisión razonable que ha adoptado el señor presidente del gobierno ha sido pedirle a la señora ministra de Sanidad que se calle. Quien más ha hecho para que no se consuma hoy carne en España ha sido los ministros de este país. Incompetentes y que no han tenido la prudencia de escuchar e informarse antes de hablar. El Laboratorio Nacional de Referencia de Algete ha confirmado la aparición de un caso de influencia aviar de tipo H5N1 en una muestra procedente de la laguna de Salburúa en la provincia de Álava. Las defunciones acumuladas son en total 68, pero insisto, nada más hay 20 que tengan la comprobación virológica. Estamos en condición de decirles que en este momento se ha confirmado que el paciente de Almanza que estaba bajo estudio desde el día 25 ha dado positivo el virus de la gripe porcina a H1N1. Su responsabilidad, estamos hablando aquí del primer brote de gripe A en nuestro país. Bajo su indelegable responsabilidad, lo que aquí ha ocurrido objetivamente es que no se ha seguido la pauta adecuada para que no estemos en esta situación. Mientras nosotros estamos trabajando por combatir el virus de la gripe A, aplicando todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, ustedes trabajan por extender el virus de la alarma vulnerando todos esos protocolos. Con la salud de los españoles no se juega, es un tema fundamental para nosotros. Y por tanto, además de exigir inmediatamente la comparecencia de la ministra Chacón en el Parlamento para que explique qué es lo que ha pasado, queremos que se adopten las medidas necesarias para garantizar la salud de todos los españoles, en este caso también de todos los madrileños. Con las pruebas en la mano, los pepinos españoles no son... Los causantes de la intoxicación. La reacción del gobierno ha sido tardía y mala. Los gobiernos están para gobernar, para tomar decisiones y para defender los intereses generales y tienen la obligación de dar la talla, cosa que no ha ocurrido en esta situación.